Hoy les traigo una idea de cena que pueden hacer en menos de 30 minutos. Esta es una receta que funciona con cualquier pescado blanco. Yo utilicé bacalao, pero pueden utilizar tilapia, merluza, corvina, el que tengan. Empiezan colocando el pescado en un recipiente apto para hornos y le echas los condimentos que a ti más te gusten. Yo utilicé sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Asegúrense de condimentar por ambos lados. A mí se me fue un poquito la mano con la sal. Luego le van a echar mantequilla al gusto. Yo utilicé aproximadamente dos cucharadas, que son como 5 centímetros de una barra. Le echan el jugo de un limón. Un poco de perejil también. Y meten al horno 20 minutos por 375 grados.